¿Aburrida del mismo estilo? ¡Atrévete! ¡Cambia tu look! Nueva colección Texturize de Pantene. Con avanzadas fórmulas provitamínicas. Aplica, moldea, estiliza tu look. Rizos o lisos. Look para cada momento. Look que resalta igual que tú. Nueva colección Texturize de Pantene. ¡Atrévete! ¡Cambia tu look! ¿Aburrida del mismo estilo? ¡Atrévete! ¡Cambia tu look! Nueva colección Texturize de Pantene. Con avanzadas fórmulas provitamínicas. Aplica, moldea, estiliza tu look. Rizos o lisos. Look para cada momento. Look que resalta igual que tú. Nueva colección Texturize de Pantene. ¡Atrévete!